Ahora sí, por fin, por fin, gente, gente, estamos de vuelta, Reyes Cruzados, tercera parte, Crusader Kings 3, comenzamos una nueva aventura, el día de hoy comenzamos una nueva partida, y es que hoy nos vamos a Valakia, a Valakia, nos vamos, comenzamos una partida, Europa del Este, contexto, campaña de Drácula, en su momento de Leyes 2, generó el meme en el canal de Valakia y Drácula y todo esto, y lo vamos a trasladar a Crusader Kings 3, así que vamos a comenzar una campaña aquí, en riguroso, directo, con la comunidad, por aquí, y vamos a la lecera, vamos a ello, let's go, vale, como os decía, tenemos dos fechas, el año 867 y el año 1066, se han cambiado un poco la interfaz, por lo que veo, vale, tenemos diferentes escenarios, la contienda por Iberia, la ira de los hombres del norte, y todo ese rollo, vale, y aquí, igual, Hispania en pedazos, del arroyo al trono, y tal, vale, bueno, yo creo que lo mejor es empezar en el año 867, pero os voy a enseñar cómo está cada uno de los contextos históricos de Valakia en una y en otra época, ¿de acuerdo? Vale, Valakia, Valakia, Bulgaria, vale, aquí no existe Valakia, vale, existe esto, es, o el Ducado de Montenia, el Condado de Targoviste, o, eh, Yuriu, el Condado de Yuriu, vale, entiendo, ¿Cómo, cómo? Un momento, Duque Tepes, Duque Tepes de Montenia, bueno, poca broma, 1066 mejor, sí, podemos empezar en esta fecha siendo un vasallo de el reino de Bulgaria, ¿de acuerdo? Vale, tenemos esa opción, ¿vale? Y luego tenemos la otra opción. Vale, en 1066, el territorio lo tiene nuestro amigo, el conde Víctor de Targoviste, el cual forma parte del canato de los Pechenegos, ¿vale? Él es un líder, no lo veis porque está Micareto, ¿vale? Pero el amigo Víctor es un conde ortodoxo, cristiano, y de cultura Valaka, ¿de acuerdo? Formamos parte del canato de los Pechenegos, los cuales son Pechenegos, es una cultura de las estepas que ha llegado a la zona, y son tengristas, ¿de acuerdo? Ojo. Con el conde Víctor de Targoviste, ¿no? Vamos para allá, a tope con Víctor, let's go. Como os digo, sin heredero jugable, el señor tiene una fea hostil, ¿vale? Reglas de juego, eh, normal, 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 vamos a jugar todo en normal, ¿de acuerdo? Sin Iron Man, porque tenemos los mods activados, así que mola guardar y esas cosas, y nos vamos. Condado de Targoviste, vamos a ello. Let's go. Targoviste, tu hijo, Zubar Dean Munti, es tu nuevo heredero, pero si no tenía herederos, decía. Condesa Gafina, somos de la casa Munti, tenemos un hijo que se llama Zubar, el cual es un genio, ¡ojo! Vamos a ponerle aprendizaje, ¡qué bueno! Vale, el padre como que sirve para menos, ¿no? Aunque es un filósofo, vale, pues erudición. Vamos a centrarnos en teología. No lo puedo cambiar, ¿no? Mierda. No lo puedo cambiar. Me hubiera gustado poner con estudio, pero no pasa nada. ¿No puedes cambiar el nombre de la dinastía? Sí. Yo creo que sí. ¿Queréis que cambiemos el nombre de la dinastía? ¿Y cómo lo llamamos? Gente, nombre de la dinastía de Drácula. Draculesti. Lema de la casa. ¿Confianza a través de Dios? No. Lema, pocos castillos me parece. Emblema de la casa. Hombre, habría que poner alguna. Mierda, no la edité bien. Soy tontísimo. Ahora. Empezar de cero. Diseño. Este. Este. Fetén. Listo. Dráculesti. Fetén. Casa Dráculesti. Tenemos a Víctor, ¿vale? Con su mujer afina, ¿vale? Y somos, como os decía, vasallos de los pechenegos. Nos llevamos como el culo con nuestro señor. Tenemos menos 90 de relación con él. Deberíamos buscarle un matrimonio a nuestro hijo que nos dé una muy buena alianza. Pero muy buena. Porque los pechenegos entiendo que tienen muchas levas. 3.000. Vale, con el imperio bizantino entiendo que es complicado, ¿no? Hay una alianza aquí con los bizantinos. ¿Qué años tiene nuestro hijo? Princesa Zoe. Ah, no aceptará. Vale, cuidadito. Cuidadito con los pechenegos que no nos llevamos bien con ellos. Somos un territorio conquistado para ellos. Y va a haber, yo creo que un poco de mala leche. Petición al señor. Ah, podemos venir aquí y pedirle cosas. Vale. Vale, vamos a tener un poco de... Un poco de calma. Vamos poco a poco. ¿Vale? Y para empezar... Convertirse del condado. Inventar derechos sobre el condado. Vamos a inventar derechos sobre este condado de aquí. Condado de Polofragli. Vale, ¿de acuerdo? Y nos vamos haciendo con la zona poco a poco. Y convirtiéndonos en una fuerza un poco considerable. ¿Vale? Vale. El amigo este de aquí. El conde Dragos de Severín. Es el líder de la cultura balaca. ¿Vale? Ojito con la cultura balaca. ¿Vale? Herencia balaca. Idioma de la cultura dacio. Vulgar. Estética balaca. Marcialidad. Solo hombres. Son pastores. Creyentes fuertes. Incursiones coni. ¿Vale? Que nos pueden... Nos permite reclutar coni. Que son básicamente, pues, un tipo de caballería. Tradicionalistas acérrimos. ¿Vale? Es difícil convertir su cultura. Xenofilia. Aceptación cultural más 25. Opinión de cultura diferente más 10. Sin opinión negativa de otras culturas. ¿Vale? Y estamos ahí subiendo innovaciones todavía. ¿Vale? En cuanto a religión ortodoxia. Yo creo que eso de momento no lo vamos a cambiar, ¿no? El tema religioso. Drácula era... Drácula sí que era tradicionalista. Era... Podríamos decir que era... Conservador. Le voy a chupar toda la sangre. Así que bájese los pantalones. Conservador. Vale. Vamos a ir inventando derechos, ya os digo. Y vamos a intentar mantenernos... Con cierta calma. ¿Vale? Estaría bien. 5% de chance de cortejar a la mujer, chaval. ¿Pero qué pasa? Pero si la mujer es concupisciente. 55% de chance de seducirla. Dale chance, Víctor. Tú puedes. Víctor, tú puedes. Quítate. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué clase de outfit es este? Madre mía. ¿Qué pelo más horrible tienes? Así parece un poco Black Tepes, tío. Así parece un poco Black Tepes, ¿no? ¿Sí o no? Vale, y poco a poco, tío. Esta campaña tenemos que tener pies de plomo, ¿eh, gente? Con esta campaña. Carta, no la he visto. ¿Hubo carta? Ah, no, dices cartita por lo de... Vale. Por lo de la seducción. Con esta campaña tenemos que tener pies de plomo. Porque empezamos siendo vasallo de alguien que es tocho. ¿Vale? Como son los pechenegos. De una cultura diferente. Una fe diferente. Y que tienen bastantes levas. Tienen 3.200... 4.300, perdón. ¿Vale? Hay que tener un poco de cuidado. Nosotros tenemos 700 levas. Somos muy pequeñitos. ¿Vale? Hay que tener un poco de cuidado. Pies de plomo y no cagarla. ¿De acuerdo? Sería importante en algún momento garantizar una alianza con el Imperio Bizantino. ¿Vale? Para que... Podemos pegarnos de una manera más clara con nuestro señor de los pechenegos. Cuidadito también con los... Cuidadito también con los cumanos. Que los tenemos a la vista. ¿Vale? Y cuidado con los seljúcidas. Que están por aquí con 25.000 levas. Que ya veremos si no se comen a los bizantinos. De hecho están en guerra con ellos. ¿Vale? Poca broma que no tengamos una batalla final contra los seljúcidas. Contra los turcos. Lo veo venir, tío. Lo veo venir. Acabamos de empezar. Hay que ir poco a poco. Siempre. Siempre. Siempre hay que ir con cierta calma. Aquí podemos construir algo. No tengo dinero para ello, ¿no? Yo no tengo dinero para eso, mi hermano. Yo no tengo dinero para eso, mi hermano. Encontrar un profesor de turquico común. Mira, esto es una buena idea. Quizás cuando acabe el rollo de seducir a la mujer sería una buena idea. Aprender turquico. Podrías hacer una alianza con los húngaros. Pregunta, ¿cuál es el objetivo, Seto? No lo sé. ¿Cómo lo veis? Pero ellos no tienen herederos en el momento. Acaba de heredar un chaval de 15 años en Hungría. Vamos a ver qué se puede fundar aquí. Imperio de Carpatia se puede fundar. ¿Vale? Imperio de Carpatia. Se puede fundar, por supuesto, el reino de Valakia. ¿Vale? Que ese es nuestro objetivo de momento. Que es esta zona de aquí. Y no lo sé, tío. Puede ser crear un gran imperio en Europa del Este. Pero eso ya lo hicimos con los rusos, tío. Ya fundamos la Gran Eslavia. Yo creo que de momento vamos a ponernos como objetivo el reino de Valakia. ¿Vale? Y si luego apetece, fundamos Carpatia. Y a partir de ahí vamos viendo. ¿Vale? Vale, en cuanto podamos, declaramos una guerra aquí. Vamos a subir erudición. Vale. Hostia, los niveles de estrés, chaval. Pero es que quiero cambiar el rollo para ponerlo aquí. ¿Vale? ¡Buah, el estrés, eh! Poco se habla. Se me va a morir, tío. Se me va a morir con la mierda esa, tío. Se me va a morir con la mierda esa, tío. No puedo celebrar un banquete. No tengo dinero. No tengo dinero para eso, mi hermano. De golpe. No, hombre. Pero sí que es que nos beneficia mucho tener pedagogía, científico y de mente abierta, ¿vale? Para poder aprender idiomas. Para que el hijo tenga mejores perks el día de mañana. Pensad que el hijo también es genio. Tiene ese rasgo. Entonces va a ir un poquito mejor. Y... Vale, tiene genio. Con lo cual va a ser un pedazo de personaje. Y más allá de eso... Que nos ayuda a tener mejores relaciones con el Khan. ¿Vale? Dale aquí. Esa es una buena alianza. Esa es una buena alianza porque nos va a ayudar de manera clara a partirle la madre a este pana. Y hacernos con Yuriyu. Dale, cera. Vamos a tomar Yuriyu. Con ayuda de nuestros aliados. Humilde. Falso, honesto. Vale, humilde. Vale, ¿y mis aliados? ¿Qué fue de ellos? Se han marchado, tío. Vinieron y se fueron, tío. Ah, no. Están aquí. Están con nosotros. Vale, vale, vale. Vamos a partir de la madre a este pana. Y a recuperar Targoviste. Feten. Recuperamos la capital de Targoviste. Y listo, ¿no? Apóstata. Opinión de fe diferente más 15. Costa de conversión de fe. Un 75% menos. ¿Qué pasó con el tema del anime mongol? Tenemos que estudiar vías para hacerlo. Pero llegará. Llegará. Vale, vamos a hacernos con Craboia. Eh, está intentando recuperar la capital. Dale, garrón. Ahí está. Fantástico. Nos imponemos y nos hacemos con Yuriyu. Vale, ya tenemos una varonía más. Genial, tío. Ojo, eh. Ojo. Targoviste. Increíble, eh. Poco se habla. Estamos en ello. Estamos a fuego, tío. Solo victorias. Es que realmente lo que necesitamos es dinero, tío. Vamos a declarar esta guerra. Que yo creo que tenemos levas de sobra para hacerlo, para ganarla. ¿El man está liderando el ejército? No, está aquí. Vale, pues nos lo podemos ventilar, eh. Si está aquí, si lo podemos capturar, ganamos de una. Vale, pues no. Porque se hizo con Yuriyu. Y de hecho lo ha reventado. Hostia, esta animación es nueva. Mira qué guay. Bastante chido. Voraz. Vamos a ponerle impaciente. El man, el man le dijo, le dijo a su hijo, no comas, gordo. Y se murió de una. El man le dijo a su hijo, no comas más, gordo. Y se murió del estrés que le supuso echarle la bronca al hijo. Terrible. Me ha... Muevo serio ya, gente. He puesto, he puesto, ojo. A Bogdan. 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 De Mariscal del Reino. Se acabaron las bromas. Está Bogdan. Do you miss Yugoslavia, Bogdan? Es que este es mejor aliado, pero la chiquilla tiene dos años. ¿Qué pasa? Do you miss Yugoslavia. Le hizo bodyshaming al hijo y no sobrevivió a los bodyshaming, eh. No sobrevivió a ser cancelado. Cago. Vale. Nuestro personaje actual es el conde Kyubar Victorescu de Targoviste. ¿De acuerdo? Este pelito no nos vale. No es suficientemente balaco. Tiene que ser más balaco. Este es bien balaco. Y negro. Tiene que ser negro. Bien balacote. ¿Pendientes? Eslavos. Bien balacote, mi pana. Parece un poco el cigala. Parece el cigala, gente de niño. ¿Cómo voy a Crusader Kings? ¿Pero qué es esta maravilla? Estamos jugando a... Estamos jugando con... Con balacote. Con balacote. ¿No tenemos dinero para hacer el ducado? 250. No tenemos dinero. O sea, podemos crearlo, pero no tenemos el oro. Aquí dice el EZ Gamer. No, no. Son 250. Mi hija se convertirá en la fe del Tengri. Rechazar. Malas relaciones con el Khan, ¿eh? Tenemos malas relaciones. La pena es no poder unirnos a la facción porque el unirnos a esta facción sería muy positivo. Vale, somos mayores de edad, tío. Podemos unirnos, ¿eh? Van a perder ya la guerra. O sea, que es tontería unirnos ahora. Vamos a poner erudito que vamos a jugar alto. Y este gorrito que te has puesto, ¿quién te ha dicho a ti que te pongas ese gorro? No te lo ha dicho nadie. No te lo pongas. Nadie te dio permiso para ponerte el gorrito. No sé qué ponerme, tío. Esto. Ey, el casamiento. Vale, ya está casado. Está casado con la condesa Petra. Vale. Compasiva, ferviente y humilde. Cortéjala. Dale, caña. Cartita. Cartita. Finalmente la cartita, gen. Vamos a coger el prestigio. Nos han dado el puesto de jefe de espías del Khan. Muy bueno, tío. Muy bueno. Porque, claro, tiene ahora mismo tanto lío con estos que... ¿Cuántas levas tenemos? 700, tío. Es que son pocas. Son muy poquitas, tío. Tenemos solo una alianza. Que es con el conde Florin, ¿no? Ah, no es una tregua. Tenemos una alianza con este pana. Con Claudio. Que está en guerra. O sea que, en verdad... Hasta que no tengamos... Algo más, tío. Esta alianza puede ser buena. Esa alianza sí que puede ser buena. ¿Cuántas levas tiene el pana este? Dos mil y pico. Tiene tres mil. Porque le está ayudando el cacique de Crimea. Vale. Entrar ahora igual es un poco precipitado, ¿no? Ah, no nos podemos unir porque ya están en guerra. Pues nada. ¿Qué me decís por ahí? Ey, tenemos dinero ya para hacer el ducado. Nos convertimos en duques de los Alpes transilvanos. Vete. Genial. Terminó la guerra. Vale. Y ojito que ahora hay una guerra santa de Hungría. Por aquí, ¿eh? Poca broma. Es un condado ortodoxo. Es un condado ortodoxo, pero como el señor es tengrista, le pueden declarar una guerra santa. Que es muy heavy el rollo. Es muy heavy. Es un ducado. El que tenemos ahora es un ducado de Transilvania, de Valaquia. Vale. Nos queda todavía bastante tela para conseguir Valaquia en general. ¿Qué mods tienes? Tengo solo... Solo tengo instalado el de la peluquería. Nada más. El juego, por lo demás, es Vanilla. Vale. El dux Ioannes consigue un derecho no reivindicado sobre Yu Yu. Ioannes. ¿Quién coño es Ioannes? ¿Estepana? No, no. Ok. Poner ropas de gitano. Qué malos sois. Tenemos una hija que se llama Sofía. Sofía Draculesti. Vale. Vamos a ponerla en administración y le podemos buscar una alianza. Ni siquiera con el... Evidentemente no va a querer. Oh, pues sí. La podemos casar con el... Pero es heredero del Imperio Bizantino. ¿Cómo que sí me deja que sea matrilineal? Matrilineal. Eso no nos da una alianza. Pero no está nada mal. Le puse matrilineal. Ella está casada por matrilineal. Matrilineal. Y este man, ese heredero, tiene derecho a un montón de cosas. Entre ellas el Imperio Bizantino. Mata al padre. Vamos a dejarlo estar. Tiene 73 años. Se va a morir. Un par de niños ejecutados más y el nuevo yerno se vuelve heredero bizantino. Efectivamente. Os lo he dicho. Os lo he dicho. La ejecución de niños siempre es positiva. Joder, macho. Es tifunable hoy. Es tifunable a tantos niveles, tío. Madre de Dios. Guerra de liberación del Imperio Bizantino. Vale, se está defendiendo el Imperio Bizantino. Vale, porque ha heredado ya. O sea que nuestra hija está casada con el emperador bizantino ahora mismo. Que es un niño de 13 años. Poca broma. Poca broma. Ahora tenemos una alianza con los bizantinos, claro. Nos interesa ayudarles en esa guerra, entiendo. Aunque no sé con mis cuatro levas y media, ¿qué podemos hacer? Hola, Cuesta. ¿Con quién jugamos? Con Valaquia. Con Valaquia. Con Valaquia. No tenemos una mierda de levas. No vamos a poder hacer nada. Es que, ¿qué levas tenemos? 1.100, tío. Es que eso no es nada, tío. Es que eso no es nada, ¿sabes? Estamos consiguiendo derechos, por cierto, de todos estos territorios. Por cierto, con esta alianza con los bizantinos, llegado el momento, podríamos luchar una guerra de liberación contra el canato de Moldavia. Que es nivel reino, ¿no? Sí, es un reino. O sea, que fetén. Va, los bizantinos comieron garrón. Comieron garrón y se le liberaron algunos territorios, ¿no? ¿Edessa es lo que se les liberó o qué fue lo que se les liberó? No lo tengo del todo claro. Ah, vale, que algunos vasallos se dividieron, tío, por lo que veo. Vale. Ducado de Tesalónica, ducado de Lesbos. Vale. Bueno, pues tenemos una alianza con los bizantinos, que es algo muy importante en esta partida, ¿eh? Muy, muy importante. Pensad que son el hermano mayor ahora mismo. Vale. Mi esposa está embarazada de vuelta. Primero depreda a los pechenegos desde dentro. En eso ando, en eso ando. Estoy conquistando el territorio de alrededor y ando un poco en eso. Ando un poco en eso. Vamos a dejar que nuestros aliados hagan un poco el trabajo sucio en esta guerra, para no gastarnos mucho dinero. ¿Vale? El ejército de mi mujer. Vamos a utilizar el ejército de mi mujer. Gente, si no tenéis una minita, que no puedo utilizar un ejército para vuestras conquistas personales, no estáis saliendo con la minita adecuada. La doña, por ejemplo, me presta de vez en cuando sus tropas para poder asaltar los reinos vecinos, ¿verdad que sí, doña? Me ha mirado como... En plan, ¿de qué coño hablas? Se me está muriendo la hija, vaya por Dios. La doña me ha mirado en plan... O sea, con una mirada de estas de... ¿Qué coño me estás hablando, tío? Se ha quedado flipando. Bueno, van a tomarlo ya, ¿no? Y ganamos la guerra. Temente abierta, opinión de cultura diferente más 15, ganancia de aceptación cultural más 20. Puedes aprender dos idiomas extra. La doña te presta el séquito para saquear a tu vecino. Efectivamente. Tenemos al personaje enfermo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Vale, nos hacemos con un nuevo condado. Condado de Krayova. ¡Krayova! Ponemos nuestras exigencias, fantástico. Vale, ojito con el canato de Crimea. Que es una parte del reino de los cumanos. Están aquí a palos con esta peña, ¿eh? Oye, genial. Ya somos un territorio más o menos grande, ¿eh? ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos dos condados más para fundar el reino de Valaquia. 500 monedas. Y dos títulos de ducado, claro. Aquí es el ducado de Oltenia, por ejemplo. Este territorio nos va a caer de free cuando muera la mujer o... O cuando juguemos con hijo barra hija. ¿Vale? De hecho, nos interesa jugar con la hija, casi, tío. Es que nos interesa... Ahora mismo, como este pana no se muera... O sea, como tengan hijos... Nos interesa, tío. Jugar con la hija. ¿No? O sea, pensad, tío, que... Tienen un matrimonio matrilineal. ¿De acuerdo? Entonces, si jugamos con Sofía Draculesti... Y tiene un hijo con este pana... El heredero va a ser Draculesti. Nos interesa jugar con ella, tío. Vamos a conquistar estos territorios. Vamos a ir unificando. El territorio Balaco. Balaco. Vamos a ello. Mira, nos ha dado a una de sus hijas el Khan para que seamos tutor, tío. Vale. Veo que el man ha sacado tropas de debajo de las piedras. ¿Vale? Al final ganamos. No, no te vayas. Quédate en el asedio. Al final ganamos la batalla. Si sigues así, hereda a la niña mayor. Y si nace un varón, debes desheredarlo. Esa es. Ese es el tema. Ese es el tema. Vale. La condesa Petra está atacando al Khan. Guerra disgregadora. ¿Para qué? La condesa Petra se vuelve independiente. Le ha declarado una guerra al Khan. ¿What? No le puedo... No me puedo unir a su guerra. No me puedo unir a su guerra. Hostia, igual matan a la mujer, ¿eh? Por eso. Pensadlo. Igual hay drama con ese rollo, ¿eh? Vale, la nuestra la vamos a ganar. Esta de aquí la vamos a ganar. Imponemos nuestras exigencias, disolvemos al ejército. Yo lo dejo estar. El Khanato tiene guerras por todas partes ahora mismo, de hecho. De hecho, es un buen momento para independizarnos. De hecho, es un buen momento para independizarnos, porque tiene guerras contra todo Dios. Y llamar al Imperio Bizantino a que nos ayude, aunque nos dejen mega negativo de prestigio. ¿Sabéis? Es lo ideal. Si sale un niño, lo menos problemático es intentar que vea la luz y tome los hábitos si llega a la edad. Sería una buena idea, sí. Vamos a dejar que los bizantinos revienten a la peña. Me llamo a los bizantinos a que me hagan el trabajo sucio, básicamente. Pero veo que se están liando más que... ¡Ah! ¡Qué buena IA! ¡Qué buena IA, eh! ¿Habéis visto qué pedazo de IA tiene? El Crusader Kings tiene una IA cojonuda, ¿verdad? Muy buena la IA. Yo creo que bastante buena la IA, ¿eh? Yo creo que... De las que nos gustan, de las IAs que molan. Me ha metido preso, chaval. Me metieron preso, tío. No hay drama. Vamos con calma, ¿eh? Estamos... Es para la otra guerra, ¿vale? Una guerra santa que hay aquí y tal. Es para otra guerra. Somos prisioneros para otro lado. Hostia, tenemos otra hija más, tío. Qué barbaridad. Vamos ahora mismo ganando la guerra. No por mucho. Bueno, los bizantinos se los están merendando, tío. No me lo puedo creer. Se los están merendando, tío. ¿Cómo se puede ser así de inútiles? La IA es una mierda a veces, tío, de este game. Tenían más levas que ellos. Pero veo que da un poco de igual. También tiene levas este man para parar un tren, ¿no? ¿De dónde ha sacado tantas? Son aliados. Tiene mucho aliado, por lo que veo. Nosotros también vamos a buscar alianzas. No queda otra, tío. Está jodido, ¿eh? Se lió la cosa, tío. Si nos rendimos... Te encarcelo y gana un motivo de revocación del título. Mierda, tío. La hemos cagado, ¿eh? La hemos cagado, pero bien. Es que sacó dos millones de levas, tío, de... De repente, tío. Nada. Y yo pensaba que los bizantinos iban a ser más útiles. Pero han sido una puta mierda, tío. Disappointed. Vale. Vamos a pagar para... Esa es. Vale, al menos de momento no nos han revocado el título. Esperaba más de los bizantinos. Bro. Bro. Te acabo de declarar. Te acabo de declarar una guerra de la independencia. Y como premio, me da el título de mariscal del reino. Vale. Vale. Muy bien. Pues muy bien. Lo que sí tengo jodidísimo el prestigio ahora mismo, ¿eh? Encarcelado. Encarcelado. Vamos a pagar y que nos libere. Vale. Vale. Libramos. Libramos, ¿eh? Libramos. Pagué y nos liberó. Fetén. Fetén. La movida. Tenemos el prestigio reventado, tío. Tenemos el prestigio reventado ahora mismo. Bastante decepcionante el rollo de los bizantinos, ¿eh? Vale. Mi señor ha entrado en guerra con Rutenia. ¿Dónde están las catafractas bizantinas? ¡Que no las veo! ¿Dónde están las catafractas? Real, tío. Ha sido lamentable la participación del imperio bizantino en esto. Se los han merendado, pero por todos los costados, tío. Oye, no tenemos a nadie, tío. No tenemos a nadie a quien darle los cargos siquiera. ¿Cómo puede ser? ¿Es porque no tenemos vasallos? ¿O de qué va el tema? Porque todo el dominio es nuestro. Es por ese tema, ¿no? Entiendo que es por ese tema. Vamos a darle a este pana. Hay un cargo. Y que ya pueda él ir generando gente a su alrededor. Dos tropas. Tú y tu esposa. Nos ha convertido en administrador, tú. Aquí tienen un lío montado, chaval. Yo no me meto en líos, no me meto en guerras ahí, ni aunque me paguen, chaval. Vale, aquí deberíamos inventar derechos. Venga. Busca personajas. Personajas o personajes. Porque no es lo mismo una cosa que la otra. Madre mía. Todos nuestros aliados ahora mismo están sufriendo. Vale, tenemos un hijo. Que lo vamos a llamar Bogdan. Tenemos un hijo que ha pasado a ser nuestro heredero. Pero... Habría que desheredarlo, llegado el momento. Porque si no, no es buena onda. Y se ha muerto la mujer, tío. Se murió la esposa. A ver, no es mala. Tenemos al hijo, pero no a la mujer. Podemos encarcelar al hijo, tío. Entiendo que tomar los votos es muy complicado, ¿no? Menos 150 porque es el heredero principal, claro. ¿Qué hacemos, tío? Lo encarcelamos, a ver si se muere. Vamos a encarcelarlo. Sin miedo al éxito. Estoy siendo terrible en esta partida, tío. Estoy teniendo muy poca piedad con la peña, tío. Hola, Craxes. Estoy teniendo muy poquita piedad, eh. Joder, tío. Qué mal. Vale, estos dos son hijas. Que el heredero principal es su hermano, evidentemente. Vale. Gente, voy a meter un guardado. Y yo creo que, por hoy, suficientes reyes cruzados.